¿No le dijo todo lo que quería decirle anoche? Prefiero decírselo en persona. Cuando venga a verme. Bueno, si es que algún día lo hace. Claro que sí. Y más pronto de lo que se imagina. Dios te oiga. Dios te oiga. ¿No le preguntó de qué murió la hermana de Lucía? No, 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 no. Por supuesto que no, no. No me pareció prudente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nora ya está aquí Gracias En un momento bajo ¿Papá? 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 ¿Ya llegué? ¿Papá? Gracias por venir Ya que me hiciste venir hasta acá ¿Qué era eso tan importante que querías hablar conmigo? ¿Por qué mejor no nos sentamos? Estás muy raro ¿Qué pasa, papá? Hace muchos años, cuando tu madre todavía vivía Tuve una relación con una mujer No me sorprende Déjame terminar Acabo de enterar de que de esa relación Nació una niña ¿O sea que... ¿Tengo una media hermana? Sí ¿La conozco? Sí, sí, sí la conoces Su madre es Rebeca Murillo No, papá No No, 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 no De Nora no No puedo ser media hermana De Nora No la soporto Es una arpia y de una vez... ¡Nora! Murió ayer Ella misma se quitó la vida Si te estoy diciendo todo esto Es porque aunque nunca hayamos tenido una relación con ella Aunque nunca haya significado nada para nosotros Llevaba nuestra sangre y me gustaría despedirla No, no, no sé si puedas Daniela Tengo que... Al menos yo tengo que hacerlo Me gustaría que me acompañaras Voy a averiguar dónde va a ser el funeral Dios te salve María, llenares de gracia el señor es contigo Bendita seas entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Prove la señora Por nosotros lo que te calores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llenares de gracia el señor es contigo Bendita seas entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Quiero verla Quiero verla ¡Va! 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 Adiós, mi amor. Algún día volveremos a estar juntas. Y todo va a ser diferente. Te lo juro. Ya casi nos vamos al cementerio. Yo no voy. No lo aguantaría. Lucía. Espera. No. 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 No, no, no. Perdón. Hablé con Sergio, me dijo que no iba a ver velorio y que el sepelio va a ser en un rato. Ay, es verdad. Con esta ley de tu padre se me olvidó lo de Norita. Pobre muchacha, mira que terminar así. Yo pienso ir un rato al entierro. No sé qué quieras hacer tú. La verdad, prefiero no ir. No sé cómo acercarme a Rebeca después de lo que pasó la última vez que nos vimos. Además, no tengo ganas de ver a nadie. No quiero que me empiecen a preguntar cosas sobre tu padre, que yo no voy a saber qué responder. En estos momentos, ese chisme debe estar en boca de todo el mundo. Como prefieras. Solo quise avisarte. Me parece muy bien que tú sí vayas, ¿eh? Después de todo, esa muchacha estuvo a punto de tener un hijo tuyo. Sí. Yo voy a ir a ver a tu padre antes de que se lo lleven quién sabe a dónde. ¿Estás seguro de que quieres ir? Ajá. Yo sigo siendo su esposa. Aunque no se lo merezca, es mi deber estar con él. Apoyarlo en todo. ¿No? Está bien. Me voy. Yo estoy bendita, mi amor. Cuídate. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Y cada cosa, su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de arrancar y tiempo de plantar. Hay tiempo de sanar y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Tiempo de tirar piedras y tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazarse y tiempo de separarse. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Y cada cosa, su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de arrancar y tiempo de plantar. Tiempo de arrancar y tiempo de plantar. ¡NO! Tiempo de whip y tiempo de birth. Tiempo de huelos y tiempo de embarcar y tiempo de lactarse. Tiempo deング No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nunca imaginé verte aquí. Pues ya ves. ¿Por qué no se van a tomar un café y hablan? ¿Tienes tiempo? Sí, claro. Samuel, como siempre, muchas gracias por todo. No tienes nada que agradecer. Perdón, ¿usted sabe por qué no vino la madre de Nora? Al parecer porque no estaba en condiciones. Gracias. ¿A quién buscas? A Marcelo. Por eso veo que no está aquí. Mi amor, ¿vamos? Vámonos. Te juro que no entiendo en qué momento te metiste en tantos problemas. Ya, no me reclames. Lo he hecho, hecho está, ya lo he hecho pecho. Voy a necesitar que tú y Rodrigo me consigan un buen abogado para que me saque de aquí. Es que ni el mejor del mundo te va a salvar. Lo que hiciste es muy grave. Bendito Dios, Rodrigo, consiguió detenerte antes de que cometieras esa barbaridad. Sí. Jamás hubiera permitido que él se quedara con esa imagen de mí. Ay, amador. Lo que te espera. Sí. Por eso voy a necesitar que me consigan el mejor abogado. No importa si hay que vender la casa, se vende y punto. Bueno. Sí, claro. Lo que tú digas. Rodrigo, ¿por qué no vino? Supongo que vendrá más tarde. Tuvo que ir al entierro de Norita. ¿De quién? De Nora Gagiola. No sé exactamente cómo pasó, pero se suicidó. Yo no quise ir al entierro porque no me atrevo a darle el pésame a Rebeca. Me imagino. Ay, lo que le pasó a esa muchacha es una verdadera desgracia. Si quieres, me puedo quedar contigo un rato. No hace falta, tía, de verdad. Tú no dormiste en toda la noche. Necesitas descansar. Lucía tiene razón. Vámonos a la casa y si quieres regresamos más tarde. Está bien. Pero si tú o Rebeca necesitan algo, por favor, avísame, ¿sí? Sí, tía, no te preocupes. No creo que se vaya a necesitar nada. Además, Tere está aquí con nosotras. De cualquier manera, regreso en este año. Procura descausar. No sé. Gracias por todo, Mar. No sé qué vaya a ser de la vida de Rebeca ahora que Nora ya no está. Ella era la más importante en su vida, la más valiosa. Y tampoco sé qué vaya a pasar con Lucía ahora que no cuenta con el apoyo de Marcelo. Es muy pronto para saber qué rumbo tomarán las cosas. Habrá que esperar, mi amor. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no sé... No sé si en este caso vaya a funcionar. Vámonos ya. Vámonos ya. Tía. ¿Ya estoy aquí? ¿Se te ofrece algo? ¿Qué haces con eso? Me dijiste que la habías tirado. Nora tenía razón. Tu padre siempre te quiso más a ti que a ella. Brillabas demasiado. Te hacía sombra. Nunca pudo estar a tu altura. Y no lo pudo soportar. Eso no es cierto, tía. Yo nunca fui mejor que Nora. Nunca fui mejor que mi hermana. Ella no era tu hermana, ¿qué no lo sabías? Pero para mí sí lo era y siempre la voy a recordar así. Pero yo no quiero seguir recordando lo que no pudo ser por tu culpa. ¿Por qué? Tienes que seguir aquí. Si ella no está. ¿Por qué te tengo que seguir viendo? Ya no la puedo ver a ella. Adiós, Lucía. Adiós. ¡No! Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender